Toño es tan listo que desde el primer año de primaria se aprendió todas las letras del abecedario, pero su timidez poco empata con su destreza en el estudio. En quinto año le ofrecieron ser parte de la escolta y con toda la serenidad que puede tener un niño de 10 años, la rechazó. La personalidad la forjó desde entonces. Yo tengo todo aquí, dijo Toño, dándose golpecitos en la cabeza con el índice de la mano derecha. Alguna vez que la abuela, intrigada, le cuestionó por qué no lo veía tomar los libros en casa.